Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Los invito a Folclore en Casa en Las Peñas, el hogar de nuestra música. Hoy vinimos nuevamente a un lugar que nos encanta. Estamos en el barrio de Flores en Bargoglio, un club de música espectacular. Y les voy a presentar a un músico argentino, cantante, guitarrista, compositor, con una historia de vida muy linda y una tremenda banda, el señor Juanchi Ozuna. Abandoné mi alma cumpliendo con mi destino. Seguirá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos, cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos. Quizás añoré mi muerte, cosas sencillas mi casa, algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia. Que siento cuando me acuden los olores de mi infancia. La noble cara del campo, oh, batear un día yo os miro. Oír en el patio anciano el coyuyal de changuito. Esos vinos guitarreados en un revanso de amigos. Cuando inaugure mi muerte, no llore en mi noche negra. Sembrarme en mi pago luego, taparme con chacarera. Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus manos. Tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados. Aquellos que en mi existencia dieron sentido y amparo. En el más allá quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos. Hoy mi mesa y mi guitarra. Mañana mi último abrigo. La muerte vive celosa de mi amada flor. La vida dicen que me anda buscando. Ojalá si un día me pilla. Me ha llevado y cantando pa' que se muera de envidia. Cuando inaugure mi muerte, no llore en mi noche negra. Sembrarme en mi pago luego, taparme con chacarera. Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Y hablando de gente linda, estoy con Juancho Osuna aquí en Bargoglio. Muy contenta por lo que se viene. Te veo con tremenda banda. ¿Y vos cómo estás? Bien, feliz en esta nueva etapa. Antes que nada, gracias por la invitación. Hermoso poder estar acá. Contento de poder estar charlando con vos. Y como te contaba, en esta nueva etapa, como solista, yo si bien vengo hace muchos años en la música, la pandemia revolucionó todo. Y en esa revolución tomé esta decisión de este proyecto como solista. Hubo cambios, es verdad. Muchos. Vos venías trabajando en bandas, venías trabajando como músico desde muy chiquito. Desde muy chico, sí. Bueno, mi enecio musical viene por mi padre. Mi padre era músico. Mi padre fue músico de Antonio Taragorroz, de Raúl Barbosa, de Enrique Espinosa. Enrique Espinosa, Octavio Osuna. Entonces yo vengo de esa raíz musical muy fuerte. Y de cuatro hermanos que somos, el que se dedicó a la música fui yo. Los demás no. Los demás son afinados, cantan lindo, pero el que se dedicó fui yo. Entonces, bueno, ahí desde muy chico empecé a tocar y después grabando con uno, músico sesionista. De a poco fui entrando en el ambiente y, bueno, como te digo, he grabado muchos discos, he tocado con muchos artistas, he integrado grupos propios. Claro. Pero hoy es como solista. Enrique Espinosa. 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 Dice la madrugada, el corazón me dicta algunas palabras, las envuelvo en el seno de mi guitarra y se vuelve mi canto como si nada. Ay, huellita, llévame donde vos quieras, pero mejor que sea, tras de su huella, la distancia no puede con los amantes, los envuelve en nostalgias y los hace grandes. La, 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 los envuelve en nostalgia y los hace grandes. de la paz. De tu pueblo tenés la calma, de natura la brisa de la mañana, por eso es que te digo, cualquier distancia se acorta con la magia de tu mirada. Ay, huellita, llévame donde vos quieras, pero mejor que sea atrás de su huella. La distancia no puede con los amantes, los envuelve en nostalgia y los hace grandes. La ira, 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 los envuelve en nostalgia y los hace grandes. Y aquí en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, hay un club de música muy bonito, realmente muy lindo, Bar Goglio. Y estoy con Francisco, que es quien está gerenciando este lugar, que nos va a contar, ¿cómo estás? Bien, todo bien, contentos de que estén, hermoso lo que grabamos hoy, que grabaron. Y bien contentos acá con mucha actividad. Eso quiero que me cuentes, ¿cuál es la actividad que hay en Bar Goglio? Mira, fundamentalmente hay tango, porque un poco por una cuestión barrial, le va mucho, obviamente, el flores al tango, el tango a flores. Y hay otros géneros que es difícil en flores. Hay un desafío de traerlos, como el jazz o la música brasilera. De a poquito vamos, pero el tango es como que juega de local. Entonces, mayormente hay tango en distintos formatos. Solistas, dúos, tríos, quintetos, sextetos. Bueno, Francisco, muchas gracias por contarnos todo esto. Esperamos que te vaya muy bien. Gracias. Y vamos a dejar este recuerdo de folclore en casa, de nuestro encuentro, de este paso por acá. Vamos a volver, seguramente. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes les cuento, esto es Bacacay 2414 en el barrio de Flores, Bar Goglio. Imperdible la propuesta que tienen en serio. Gracias. Gracias. Estoy en tierra lejana y una pena me domina, cuando recuerdo el pago, mi pago desa la vida. Mi muchachito ribereño, mi morterito añapero, mi linda majadita y de mi perro ovejero. Mi guitarra compañera y en su fundita de lienzo Colgadita de un clavo junto a mi castre de tiento Mañana de mañanita y si mis ahí no se animan De un galope tendido me vuelvo pasa la vida Frescor de algarro vale sombrita de los aleros Si habré escuchado de siesta esos viejos vidaleros Arrullos de torcasitas vienen del monte vecino Y una canción que pasa vela y las aguas del río Parece un pata y la luna tucutucu las estrellas Plantitas de poleo van aromando la siesta Mañana de mañanita y si mis ahí no se animan De un galope tendido me vuelvo pasa la vida ¿Qué dijo tu padre cuando vos te quisiste dedicar a la música? Fue todo muy... La verdad es que casi sin pensarlo Yo en realidad... Yo siempre me dediqué a cantar La verdad que la guitarra fue una cuestión de... De supervivencia Porque yo canté toda la vida canté Y me acompañaba mi papá con la guitarra Y bueno mi papá empezó a viajar Viajaba mucho con Barbosas Iba al exterior Japón, Francia Iba meses Y yo quería cantar ¿Y quién me acompaña? Entonces empecé a tocar mis canciones Muy bien Y ahí aprendí primero a acompañarme yo Y después fue todo... Se fue dando Entonces mi papá nunca me presionó para que yo sea Sin embargo de alguna manera Más allá de todo esto tan positivo que te transmitió tu padre Vos seguiste tu camino Ah por supuesto Entonces es música diversa Exactamente Abordás distintos ritmos Sí, mi papá era más que nada música del litoral Claro Se había grabado con muchas cosas He tocado con muchos Pero mi papá se caracterizaba por hacer música del litoral Yo siempre cuento lo mismo Por ahí en mi niñez y un poco en mi adolescencia Esta... Esta... Bueno, hablando mal digo Esta estupidez de la ignorancia de un niño Que quería evitar la comparación con mi papá Si canta como el padre No canta como el padre A mí no me parece una... No, pero digo... Me parece algo lógico de cierta etapa Por eso Y después... Obviamente que la madurez personal y la madurez musical Me hicieron dar cuenta que no era así Claro Pero bueno, nada Son cosas que uno tiene Entonces siempre me aboqué por ahí más a música más del norte Chacareras, ambas Y siempre me fui por ese lado Yo me reencuentro con el chamamé no hace mucho Ah... Me vuelvo a enamorar del chamamé O pago viejo Cuánto te añoro Sendero largo camino De la arena Este héroe ancho De aguas y mansas Se pierde a lo lejos Bordeando el naranjal Cuántas veces me peinabas Sentada bien empolvada En la tranquera de tu rancho O a la sombra del saucenal Desde lejos ya escuchaba la coscoja de mi montado Con apero chapeado Escalciando al llegar Con apero chapeado Y no te olvido Vives en mi mente Lo mismo o más que ayer Si hasta las auroras Me traen recuerdos De aquella tarde Que yo le juré volver Cuántas veces me esperabas Sentada bien empolvada En la tranquera de tu rancho O a la sombra del saucenal Desde lejos ya escuchaba la coscoja de mi montado Con apero chapeado Descalciando al llegar Oh pago viejo Cuánto te añoro En tu experiencia como músico profesional Que grabaste y que fuiste y sos sesionista De músicos importantes ¿Qué te llevaste como algo para vos Para tu propio proyecto en ese recorrido? Porque a mí me parece que es como fundamental en una etapa Hasta llegar al Incluso aunque sea en paralelo Fundamental hacer esa experiencia profesional No, claro Con músicos importantes ¿Algo te queda para que vos después cuando haces lo tuyo Le pones algo de esa experiencia? Todo, todo Ese es el camino que yo he hecho Para hoy, como decís vos Poder volcarlo todo a mi proyecto personal Y hay alguien que reconozcas como mentor en esto O que te haya dado, digamos Herramientas más importantes a la hora de dar ese paso O cada experiencia Cada experiencia me brindó algo Bueno, malo De lo que quiero hacer y de lo que no quiero hacer Todo fue un aprendizaje Nombrarte a alguien en particular sería complicado Bueno, mi padre, obviamente Sí, eso ni hablar Pero después todos han aportado desde Como te digo, de lo bueno y de lo malo me han enseñado Para hoy, por ahí Desde lo musical Tener esta formación que tengo Y desde lo personal también, ¿eh? Sí Sí, sí, también Me parece importante Y lo hablábamos detrás de cámara Antes de empezar la entrevista Esto que vos señalabas Que hablabas de O sea, la importancia de lo musical Indudablemente Pero del grupo humano con el que trabajas Sobre todo Con el que tenés que convivir muchas horas La experiencia afectiva que tiene la música Sobre todo Son muchas horas juntos Son muchas horas que compartimos No es solo La hora y media Hora arriba de un escenario Claro Es el El atrás del escenario Compartir hoteles Compartir viajes Compartir experiencias Sí, sí, sí Aprender los tiempos de cada uno ¿No es cierto? Porque Es como en cualquier ambiente de trabajo ¿No es cierto? Tenés que saber Hasta dónde es el chiste con uno Hasta dónde es el chiste con otro Claro Sumado a eso está Que hay una experiencia de gestión ¿No? Que hay una autogestión Del grupo Del proyecto Que No deja de poner una tensión En los vínculos ¿No? Más allá de la música Pero claro Por supuesto que sí Esto Esto fue un poco Lo que Esto sí estoy aprendiendo En esto de ser solista Yo nunca fui solista Claro Siempre fui músico de Siempre formé parte de otros grupos Donde había alguien que lideraba Que manejaba Y las responsabilidades se repartían ¿Viste? Hoy Hoy yo siendo Siendo solista Generalmente abarco yo Todas las responsabilidades Como te dije recién Como hablábamos Tengo un grupo humano maravilloso Que me acompaña Pero bueno Hay responsabilidades como solista Que las tengo que afrontar yo Tienen igual todos cara de buenos ¿Eh? Sí, pero es la cara nomás Con razón me parecía Y como sesionista ¿Con quiénes tocaste? Mirá De los más renombrados Los que te puedo decir ahora Porque de verdad Gracias Hoy he grabado muchos discos Pero de los más renombrados Te puedo nombrar Mario Álvarez Quiroga Estuve mucho tiempo Con él compartiendo Carla Nieto Los sin nombre La chacanerata santiagueña Jorge Gordillo Enrique Espinosa Grabé con mi papá También en su disco Muchísimo Y así un montón de músicos ¿Viste? Participaciones Que he tenido En muchos discos Porque obviamente No son discos completos Porque me han invitado A cantar un tema O grabar la guitarra En dos temas Claro Porque no son discos completos Pero sí he participado En muchos discos ¿Y te gustaría grabar a vos Tu disco solista? Estoy en eso Estoy en eso Estoy grabando Estoy en la Bueno, en etapa de grabación Ahora justo estamos En un impas Ajá Pero por cuestiones ajenas a mí Una cuestión de logística Con el estudio Claro Pero en cuanto retomemos Yo creo que en poco tiempo Ya sale el material Parece mentira Que ya no me quieras De aquel amor de fuego Ni la ceniza ya queda Un viento insensible Soplo aquella tarde Llevando nuestros sueños A un mundo de soledad Juramos amarnos Juramos amarnos Y fuimos sinceros Eternamente juntos Palabras que llevo el viento Parece mentira Que ya no me quieras De aquel amor de fuego Ni la ceniza ya queda Según Recuerdo las noches De la primavera Cuando la miel del cielo Nos endulzaba las penas La luna era nuestra El sol y el camino Y el beso apasionado Mojado por el rocío Todo ha terminado Se cierra una historia En viaje hacia el olvido Se aleja nuestra memoria Parece mentira Que ya no me quieras De aquel amor de fuego Ni la ceniza ya queda ¡Gracias! 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 Si mi negra me abandona Lloraré toda la vida ¡Gracias! Dicen que no me perdona La resentida La resentida Dicen que no me perdona La resentida La resentida Lloraré Lloraré mi triste suerte Si tu cariño me olvida Yo nací para quererte Toda la vida Toda la vida Yo nací para quererte Toda la vida Toda la vida Toda la vida Cansado de llorar, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Que tenga un amor ausente, por eso estás rezando. Toda la vida, si por tu amor yo me muero toda la vida, toda la vida. Te han dicho, te han dicho que no te quiero, por eso estás resentida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. Pobre mi corazón, cansado de llorar, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Vos elegís los temas, vos producís, ¿cómo haces esa...? Sí, la elección de los temas, primero porque siempre digo lo mismo. Uno, yo por lo menos desde lo que canto intento transmitir, siempre. Y si yo no canto lo que me gusta, es difícil transmitirte, sino canto lo que a mí me gusta cantar. Y hoy que soy solista, me puedo dar ese lujo. Pero ahí cuando formás parte de un grupo, como te digo, hay que ponerse de acuerdo, porque el tema que me puede gustar a mí no le puede gustar al otro. Exactamente. Pero hoy que soy solista, sí, busco el repertorio yo y canto cosas que a mí me gusta cantar y con las que me siento cómodo cantar. Entonces yo busco el tema, lo canto yo, porque también puede pasar que el tema sea bellísimo y que a mí no me quede. Y sí, eso puede pasar, sí, sí, desde ya. Eso es muy normal, no es que... Y hay que reconocerlo y admitirlo, ¿no? Hay que tener la autocrítica de decir, esto es bellísimo, pero yo no lo puedo cantar. Claro. Y entonces, nada, busco los temas, los canto en casa, los practico, los subo de tono, los bajo, los hago y no queda. Y cuando queda, sí, voy al ensayo, lo propongo y ahí lo empezamos a armar. Pero todo nace de mí, sí. Y vas a poner en esto composiciones propias porque composiste algunos temas. Sí, sí, tengo temas compuestos con el grupo anterior, con Turma. Habíamos grabado canciones mías. ¿Están los videos? Está, sí, en el disco de Spotify, sí, sí, sí. En este disco, en estas canciones que voy a sacar ahora, no hay temas míos. No hay. Pero sí la idea es empezar a incorporar canciones mías. ¿Estás componiendo más o está...? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Tengo mis baches porque no tengo el oficio de componer. Viste que los autores a veces componen por oficio. Sí, sí, sí. Tienen la capacidad, tanta práctica que se sientan, componen y les salen canciones. Me encantaría tener esa práctica. A mí también me encantaría. Y como no la tengo, como no la tengo, compongo cuando me sale. Y tengo mis baches que por ahí no me sale nada. Tengo mis momentos que por ahí sale todo de golpe. Entonces, nada. Por eso no tengo muchas canciones compuestas. Pero la idea es poder llegar a componer muchas. Te dedicas más que nada a ser intérprete. Pero la verdad que no has hecho poco. Te dedicas a ser intérprete. Ahora estás como solista, que por lo visto es una etapa muy importante en tu vida. Sos guitarrista. Te ocupás de toda la gestión. Sos docente también. También estoy, sí. Hay clases. Ya es bastante. Ya se te siente como para encima decir ya hay que tener el rato, ¿no? Para componer. Lo bueno, como siempre digo que... ¿Y qué haces en tus ratos libres? Canto. Claro. Porque tengo la bendición y la suerte de que mi trabajo sea mi pasión también. Entonces yo estoy todo el tiempo haciendo música. Cuando enseño, enseño música. Cuando voy a trabajar, canto y hago música. Y en mis ratos libres, hago música. Y para este proyecto, ¿cómo elegiste a los músicos? Yo lo elijo más como persona que como músico en sí. Por lo menos soy en esta etapa de mi vida. Como hablábamos recién, yo prefiero tener un grupo humano que... Que también yo necesito estar contenido también, ¿no es cierto? Exactamente. Porque yo necesito mirar a mis costados y tener gente que yo sé que está subido al mismo tren y que me acompañe a las locuras y lo que yo propongo me dice vamos para adelante. Pero si no sería muy difícil, sería muy complicado. Entonces yo hoy estoy en esa etapa. Y la verdad, como te dije recién, todos los compañeros que están hoy conmigo, nada, son maravillosas personas. Y además son tremendos músicos. Aparte, tengo esa suerte también. Obviamente. Obviamente. Entonces, como te decía, que hablábamos hace un rato fuera de la nota. Una nota, un acorde, un A menor, se puede aprender. El primer ensayo no te salió, el segundo tampoco, y el tercero ya lo aprendiste. Pero ya ser buena gente, eso yo no te puedo enseñar. Y ya llega una edad que ya no se aprende. Entonces, el grupo humano en ese sentido es maravilloso. Volví para estrecharte el aire. Volví para ser uno y para nunca más volver. Volví por el recuerdo del aroma de tu piel. Volví para ser uno y para nunca más volver. Y todo permanece como la primera vez. No cesa el alma de buscarte donde estás. Me desespera el miedo de tu ausencia en el lugar. Lugar en donde amé tus grandes ojos y tu piel. Y regresé. 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 Y amarte como se ama La simpleza y la bondad volví Pero no estabas y aún me cuesta respirar El aire enamorado de tu ayer Bueno, muy lindo todos los valores que transmitís Y que transmite tu gente, es muy importante ¿Cuáles son las expectativas? Ahora nomás, ¿qué te imaginas? ¿O qué quisieras que te pase con este grupo? Poder seguir juntos, poder llegar a proyectar esto a nivel nacional Bueno, es lo que apuntamos, ¿no? A festivales, peñas, poder terminar estas canciones Este disco que estamos grabando Y nada, poder seguir conservando este grupo Y poder seguir con ellos, ¿viste? Y con mi carrera solista que vaya creciendo Es como te dije, esto es relativamente nuevo para mí Esto de ser solista Así que yo estoy aprendiendo mucho Así que nada, proyectar en mi carrera solista Para poder llegar a proyectarme a nivel nacional como artista Me dejaste el pie para la próxima pregunta Que es, ¿qué sueño te gustaría cumplir con esto? La música y con este grupo No sé, sueños la verdad que he cumplido muchos por suerte Muy bien Gracias a Dios Me gusta cuando el músico, hombre, mujer, artista Es agradecido Por supuesto, es como te decía recién ¿Cómo no voy a ser agradecido cuando he podido combinar mi pasión con mi trabajo? Soy un bendecido Ya desde ahí yo ya tengo que ser un agradecido total Que yo hago mi trabajo feliz Hago lo que hago feliz Entonces ya es un sueño cumplido Es un sueño cumplido Pero hay cosas que uno se imagina Que incluso nos trascienden No hablo de cumplir con metas Con metas que indica el mercado Que indica la sociedad Sino de un sueño Que a veces tiene que ver con cosas que no son tangibles No, por supuesto Sueños tenemos todos Por supuesto En lo musical, como te dije Que este proyecto siga creciendo Mi sueño es que este proyecto siga creciendo Bien Que tanto yo como mis compañeros Podamos recorrer muchas rutas Muchos caminos Que terminemos muertos De haber recorrido miles de caminos Que es a lo que apuntamos Y de lo personal Nada, mi sueño siempre es poderse Seguir así, como estoy Con la compañera que tengo Con el proyecto de vida que tengo Ese es mi sueño No tengo grandes ambiciones Algo simple y hermoso Por supuesto Antes de despedirte Te voy a hacer un regalo Que quiero que guardes de recuerdo Para cuando seas un solista exitoso Por supuesto Tu pases por folclore en casa A esta cámara mostrámelo A la repisa de casa, por favor Bellísimo, bellísimo Para la repisa esto Debo reconocer que lo estaba esperando Porque soy un seguidor del programa Claro, claro Si en qué momento va a venir el regalo No, no Te lo tenés que llevar Hermoso de verdad Indudablemente Te agradezco muchísimo Por favor Has traído tremenda banda Hermosa música Que la podemos compartir Y ese es nuestro sueño En folclore en casa Muchas gracias El agradecido soy yo A vos y a toda tu producción Maravillosa Porque nos han hecho sentir Maravillosos A este lugar hermoso A este lugar hermoso No, ni hablar Acá Francisco Un genio Un capo Así que nada El agradecido soy yo De corazón Bueno Me despido de vos entonces Gente con gratitud Y me despido de ustedes Hasta el domingo que viene Folclore en casa Nos vemos Que pasen buena semana Por ella los sueños de amor Y las madrugadas Por ella los sueños de amor Y las noches amargas Por ella las palabras bellas Las dulces canciones El llanto, la risa El abrazo, las cavilaciones Por ella cada despertar Cada sentimiento Los sueños, la música El mar, la lluvia y el viento Suspiro, corazón, pasión Poema y plegaria Azules y grises Recuerdos El cuerpo y el alma Por ella el amor El dolor, la paz Y el tormento Por ella la ilusión Y el gozo De vivir queriendo Por ella me imagino El cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar Por ella me pongo a cantar Aunque esté sufriendo Por ella miro siempre El sol desde mi ventana Por ella aumenta la ilusión En toda mi alma Por ella me imagino El cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar Aunque esté sufriendo Por ella cada despertar Cada sentimiento Las flores, la música, el mar La lluvia y el viento Por ella las palabras bellas Las dulces canciones Las dulces canciones El llanto, la risa, el abrazo Las cavilaciones Por ella el amor El dolor, la paz y el tormento Por ella la ilusión Y el gozo de vivir queriendo Por ella las palabras bellas Las dulces canciones Por ella me pongo a cantar Aunque esté sufriendo Por ella miro siempre El sol desde mi ventana Por ella aumenta la ilusión En toda mi alma Por ella me imagino El cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar Aunque esté sufriendo Por ella miro siempre El sol desde mi ventana Por ella aumenta la ilusión En toda mi alma Por ella me imagino El cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar Aunque esté sufriendo Por ella me pongo a cantar Por ella me pongo a cantar